Hola, soy Alimek. En el video de hoy, vamos a cambiar el aceite del motor en este nuevo Nissan Kicks y luego restablecer el mantenimiento. Voy a utilizar 0W20 aceite de motor totalmente sintético. Necesitará 4.3 cuartos de galón con el filtro. Serán unos 4 litros. Vamos a necesitar filtro de aceite de motor nuevo, bandeja de drenaje, embudo, llave de filtro de 65 milímetros y 14 milímetros para el perno de drenaje de aceite. Y otras cosas. Guantes usados y toalla de taller. Abrir la tapa del aceite del motor, limpiarla rápidamente para evitar que la suciedad caiga en el motor y luego sacar la varilla. Ir debajo del coche. Aquí está el filtro de aceite y el perno de drenaje. Poner la bandeja de aceite debajo del coche y agarrarla 14 milímetros. Ahora dejaremos que el aceite drene por un rato. Vamos a trabajar en la eliminación de filtro de aceite. Para la toma del filtro, solo necesitarás una carraca y un extensor. Para no ensuciar al quitar el filtro, afloja un poco y deja que drene un rato. Y luego quítalo. De esta forma no salpicará aceite al suelo. En mi opinión, es necesario limpiar la zona del filtro. A veces habrá pequeños trozos de la antigua junta tórica del filtro. La arandela de presión del tornillo de drenaje está puesta y no está dañada, así que voy a limpiarla. No la reemplazo con cada cambio de aceite, a menos que tenga una grieta. No aprieto el tornillo de drenaje de aceite, pero uso una carraca corta para no apretarlo mucho. No necesitas comprar una llave dinamométrica para cambiar el aceite del coche. Siempre rocío limpiador de coches o de frenos para limpiar cualquier aceite en la bandeja de drenaje. Así podré detectar una fuga de inmediato. No es un gran problema prellenar el filtro de aceite en motores pequeños. No lo lleno de aceite, pero es importante lubricar la junta tórica para facilitar el próximo cambio de aceite. Usaremos un filtro nuevo. No necesitas usar zócalo y trinquete. Solo apriétalo lo suficiente a mano. Terminamos debajo del coche. Colocamos la bandeja de aceite y el embudo en el motor. Ahora podemos añadir 4.3 Curso 0TO. 20 aceite de motor totalmente sintético. Serán unos 4 litros. Tomando el embudo con la toalla afilada debajo de él, para evitar derramar cualquier aceite en el motor. Ya casi hemos terminado. Vamos a comprobar el nivel de aceite con la varilla. Debe estar en el segundo punto. A continuación, arranquemos el motor. Es importante comprobar el filtro de aceite por si hay alguna fuga de aceite. Ahora podemos reajustar el mantenimiento. Usa las flechas del lado izquierdo del volante. Ir todo el camino a la derecha a la configuración y, a continuación, desplácese hacia abajo para el mantenimiento. Confirmar reajuste de aceite y filtro. Pulsa Sí. Y aquí puedes poner el recordatorio para el próximo cambio de aceite. Yo pondré 5000, pero puedes ponerlo más con aceite totalmente sintético. Y hasta aquí cómo cambiar el aceite del motor y el filtro con reset de mantenimiento en este Nissan Kicks 21, con herramientas manuales comunes. Espero que hayan encontrado el video útil y aprendido algo nuevo. Si fue así, like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Adiós por ahora.